Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal Para las personas que no me conocen, yo soy Keki Rojas Y así, de la nada, salió un nuevo viaje Estoy ahorita con mi enamorado que últimamente han preguntado bastante por él O sea, cuando sale, no sé, y cuando no sale te extrañan ¿Qué opinas sobre eso? Sin comentario Te sospechoso Te sospechoso Yo creo que ya te están agarrando cariño Sí, sí, porque te extrañan Pregunta, ya no veo a tu enamorado, ¿dónde está el que no lo sacas? ¿Dónde está? ¿No me sacas? ¿Qué soy? ¿Qué es lo que me sacas? ¿Dónde está tu gila? Sí, dicen Faltosa todavía Mi gileta, mi gileta Mi gileta Nos vamos supuestamente, según los planes, a Nazca Y vamos a ir con unos amigos de mi enamorado O sea, con un amigo de él y con su flaquita Vamos tarde, para variar Llegamos tarde hasta mi propia casa Exacto Él me dijo, vas a tener que estar lista a las 7 en punto A las 7 en punto estuve lista Son las 7 y 20 Aquí vamos Volví, ya estamos ahorita, supuestamente, según el Google Maps En un sitio llamado Salas No sé si ustedes saben dónde es Vinimos un ratito para hacer pichis Aquí está Vero, que es una de las chicas del viaje Bueno, solo somos nosotras dos, en realidad Y, este, vinimos en el carro de ellos Entonces, como ya tenemos unas cuantas horas en carretera Los chicos cambiaron de puesto y mi enamorado está probando un poco el carro para ver, no sé, que se acostumbre, cualquier cosa Porque nos falta todavía un trecho largo Vamos a ver si llegamos a tiempo para montarnos en la avioneta Pero si no, ya lo haremos mañana temprano Y conoceremos Nazca a pie Y justo acabo de ver que está este tubo de Corazón Serrano ¿Ah? Sí Hola Conocido, el grupo de cumbia ¿Te gusta? El grupo Bueno, sí, estoy en chelas Ah, perfecto Y bueno, estos se compincharon adelante Y nosotras Nosotras vamos para atrás Ya vamos a poner una de Corazón Serrano, ¿ya? Pero con Davis Orozco, ¿eh? Con Davis Tírame las dos por ahí Mueve, mueve la cabeza Ah, ya, pero yo no tengo mis MP3 esas descargadas Pasa esa y ya está Ya está ¡Uuuuh! Ahora sí ¡Eso! Pero bailando, ¿eh? Tiene que bailar Mirko, Mirko, ¿estás escuchado? Ah, sí, les he escuchado ¡Los alcanzamos! ¡Crecías, ¿no? ¡Corazón! Miren, yo les juro que si este camino fue eso de noche ¡Qué miedo! Acabamos de pasar Una capilla bien paranormal así Miren esto ¡Azul! ¡Miedo! ¡Qué miedo! ¡De verdad! ¡Qué guapo eres! A ver, ese rey hermoso ¡Ay, qué sexy es ese hombre! Miren este hombre Que me mira y me desnuda Llegamos a un sitio que al parecer se llama El Ingenio ¡Ay, para almorzar! Porque ya van a ser como las 5 de la tarde Y en todo el camino los sitios donde nos bajábamos no tenían comida Yo me iba a morir Y ellos quieren comer chicharrón Tuvimos que comprar unas mandarinas y todo porque nos estábamos muriendo de hambre Al parecer pues aquí también venden chicharrón Vamos a ver qué tal Porque ya no aguantamos y todavía falta por lo menos media hora para llegar a Nazca Salimos a las 7 de la mañana Son las casi 5 de la tarde Y todavía no hemos llegado O sea, el camino es bien largo En el camino básicamente los paisajes fueron arenosos Más que nada Y en una pequeña parte como un valle súper lindo que pasamos Miren, así son las sillas del sitio al que llegamos Son bien bonitas Y como estamos en 28 de julio Pues todo está con fiestas patrias Miren las sillas, qué hermosas Miren, como ya estamos llegando a Nazca Vean las figuras que van apareciendo en el camino Esta figura también sale en Nazca ¿Vizcache? Claro, es de la tierra ¿Vizcache? Nos han salvado Estamos salvados del sitio Está mal Ya no, está mal, está malito Con la familia Vero Sabe bastante cebolla ¿Verdad? Como me levanté tan temprano En la mañana tuve como un ataque de alergia Qué bueno, qué bueno escuchar eso Le agarramos Sigue así, toma Te conozco Te conozco, mojo Ay, ayúdame Está bien, está bien Está bien, estate con la familia Toma más Ay, esto sí pica Que vive el Perú Y cántate un par de... Ya Excelente, excelente Está rico Con picante también está rico Pues solo que no tenemos mucha agua ¿Podemos pedir una agüita? Sí, 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 está papio Una agüita Ya llegó el chicharrón Elada sin helada Miren como se me ponen los labios con el picante Los tengo ya como... Hinchados Aquí está el chicharrón Tengo años sin probar chicharrón Creo que es de Venezuela Pura carnita Está divino ¡Mmm! 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 Observen Este chicharrón No tiene nada de grasa Es pura carne Está demasiado rico Esta es la primera vez Que voy a tomar cebada Así que vamos a ver Qué tal Eso no es chicha Es cebada Algo totalmente distinto Mmm, pero sabe rico La cebada la permite Y ahí sale uno de los componentes de la cerveza Sabe rico Sabe como... Un poquito amargo Entre amargo y dulce Así ¿No? No está borracha Es natural Por si acaso la chicharrónería a la que vinimos Se llama chiquita Miren Aquí están las letras Que dicen El ingenio Y aquí tenemos A la señora chiquita Este es su local Así que Ella las está invitando a ustedes Para que vengan a visitar De verdad que la comida Estuvo riquísima Sí, está rico Les pido a todos Que vengan a comer Un rico chicharrón Perfecto ¿Qué más? ¿Qué más ofrecen? Ofrecen los ricos Tamales Caldo de gallina Carapulgas Con su pateca Ay, qué rico Ah, claro, claro Yo quisiera que grabe ya A ver Vamos a dar un pequeño tour Por la chicharrónería La chiquita Ahorita que me enamoraba Bajo para el baño Sería una que era súper grande Lo más raro Es que aquí Todas las decoraciones Como de madera Vengan a ver Miren cómo son los asientos También las decoraciones El techo Es un pulpo de tres tentáculos Y así se dan las mesas Amor, ¿y tú no viste esto de acá? ¿Qué? A ver ¿Por acá? ¿Por acá? Ahí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Mira, y la placita que está allá también es bien bonita, ¿no? Sí, hermoso Ya está vacío Son casi las 5 de la tarde Claro, son las 5 de la tarde Como les comenté Porque si no Hubiésemos pedido Todo lo que había en el menú De verdad Teníamos demasiado Y estuvo rico Lo que más te gustó Es que yo precisamente Siempre que había comido chicharrón En el pasado Tenía mucha grasa Pero aquí nos dieron pura carne Y no era nada grasoso ¿Verdad? Para nada Recomendadísimo Me encantó Así que ya saben Si vienen por esta vía Este es el sitio que tienen que visitar Miren, aquí ya están las líneas de Nazca Pero obviamente no vemos nada Pues porque las líneas Obviamente no vemos nada Porque las líneas se ven desde Super mega arriba Y al parecer mañana Vamos en aviones acá para verlas Miren, acá dice Nazca Ya llegamos Por fin Bueno, ya llegamos al pueblito de Nazca Y las primeras impresiones Es que las vías son super angostas Y no sé por dónde vamos a entrar por acá Yo tampoco El Waze, bueno, malísimo Espérate, espérate, espérate Mira, ay no Me viene un carro enojo ¿Por qué es así? ¿Por qué es así? Otra cosa que les iba a decir Es que todos los carros son chiquititos Miren, todos los carros son chiquititos Puta madre Bueno, para ponerlos en contexto Los chicos Este Querían Piscina Entonces habían reservado Como que un sitio Que no tenía piscina Lo cancelaron Porque igual no habían pagado nada Buscamos uno que sí tuviese Ahorita estamos Estoy yendo a buscar a los chicos Porque fueron a comprar Una ropa de baño para ellos Tratamos de ir hacia ellos Mira mi ubicación Mira mi ubicación Estamos súper perdidos Perdidos Miren los carritos Los chiquitos que son Ay, miren Parece un de juguete Mira, este también es chiquitito Pero ya van a ver Mira, aquí vienen dos chiquitos pegados también Uno y dos Miren, este carro que viene También es chiquitito Y los que están pasando también Miren Acabamos de llegar al hotel Y está demasiado hermoso De verdad valió la pena Sacarle la vuelta al otro Miren nada más esto Por si acaso para que sepan Este se llama el hotel Alegría Y está bien céntrico De verdad O sea, desde aquí Podemos ir bastante rápido A lo que es el centro A la plaza y todo Todos los negocios quedan bien cerquitos Tenemos hasta un café Y un Rockies al frente Miren este barcito Qué lindo Voy Y tienen la decoración De las líneas de Nazca Bueno, esto es lo que vamos a ver mañana Ay, qué emoción Desde el cielo Miren Aquí está el mapita de Nazca Miren este café Restaurant tan bello No les digo que aquí hay sitios súper lindos Estamos ahorita buscando un restobar O un barcito Para ver dónde nos podemos sentar Y hablar un ratito así Entre todos Ah, bueno Porque no sé si les comenté Pero vinimos con otra pareja Que son Mirko y Vero Entonces, no sé A mí me encanta Me encanta viajar con él Pero ahorita Como que emparejados así Es también más chévere, ¿no? Sí, te sientes acompañado Claro, te sientes acompañado Y hablas bastante también Miren, esta es una pizzería Y se ve también muy bonita Si nos acercamos Estos son los platos que ofrecen Mira, este también está súper lindo Hicimos una pequeña parada Para pedir emoliente Bueno, aquí en Perú Esto es súper famoso Los emolientes Y son bien ricos Yo los he probado Bueno, no todos los sabores Pero sí he probado unos cuantos Y su respectiva banderita De Fiestas Patrias Para los que no saben Aquí en Perú Cuando estamos en Fiestas Patrias Que es hoy O sea, 28 de julio Hay banderas de Perú Por todos lados Durante todo el mes Puros símbolos de Perú No sé si arriba Logran ver esta bandera También es una bandera de Perú ¿Y de qué es eso, Mirko? No, eso te pone pero potente ¿Pero a qué te refieres con potente? Explícate Te da ganas de cargar pesas en los noches Ah, ¿en serio? Aparar pesas a tu namorado Claro Vamos a tomar un emoliente Con bastante alfalfa Es un emoliente verdecito Bueno, creo que vieron el video ahorita Primera vez que lo voy a tomar Ah, el emoliente es como baboso, ¿no? O sea Sin insultar Sin insultar Es como, ah Sin insultar No, no Sino que la consistencia Es así como gelatinosa Gomoso, gomoso Gomoso, gelatinoso Gomoso, gelatinoso No diga baboso Tampoco Ah, amor Tiene bastante alfalfa, amor Sabe bien rico, dice Sí Según lo que dice Mirko Las ojos te ponen ¡Oh! Seguro se va a quedar con el perrito Te apuesto La conozco Mira, ya sabía ya Ya sabía ya Ya sabía que estaba con el perrito Vamos a la plaza La plaza está full Hay un montón de gente O sea, ahorita no había tanta Pero si vamos por allá Está full Ya van a ver En el video total Señorita Keke Lo que hice en relación Me ponen Me evita detectada Me evita que era gay Pensé que hubiste sola Porque su amiga está solita Pero con ese stripper Dicen El lugar Qué triste tu vida Como te has denigrado La vida Porque no hicieron Deportes de aventura Y como que hay uno que dice 181 comentarios De regular Miren esa cara Miren esa cara Y miren lo que me hizo Lo que pasa es que Mi enamorado Les está comentando Cuando yo lo presenté Él en redes Cómo le dieron con palo ¿Sale que me estaste? ¿Sale que me estaste? Yo estaba como Mira cuenta No, no ¿Esto te va a volar? Él la escribió de su cuenta fake A él se le sube la niña No, a él se le sube la niña Claro Mira, era un estricto Tú eres un stripper Mira, mi casa Si yo me sentí un stripper Después en ese comentario Yo era un stripper Mamá ¿Esto es el viejo? ¿Qué es el viejo? Estamos ahorita en el restaurante Y ya llegaron los platos Están muy ricos a la vista No los hemos probado todavía Por aquí hay pollito Con papas fritas Y ensalada, ¿no? Por acá Ah, no Esta es Milanesa Esta es cordón blue Cordón blue Por aquí hay Pescado a la chorrillana Pescado a la chorrillana Y por aquí Unos tallarines Con champiñones Y pollito Me acabo de dar cuenta Que el lugar al que filmes a comer ahorita Es uno de los que filmé al inicio Que me parecieron súper bonitos Lástima que la terraza estaba ocupada Pero se llama La Encantada Bueno chicos Y así súper rápido Se hicieron las 12 de la noche Estuvimos todo este rato Después del restaurante En la piscina Con unos traguitos Bueno, los chicos Porque yo Pedí dulces Me comí un chocolatito La verdad que no tenía ganas De tomar ni nada Pero los chicos Sí se tomaron como que Unos por locos Y unas Smirnoff Yo casi siempre Lo único que tomo Es Smirnoff Pero hoy de verdad Que como había tanto frío En la mañana Hacía calor Pero ahorita Hacía tanto frío Que si tomaba Realmente me iba a refriar Mucho más Así que mañana Va a ser un día Muy interesante Los invito a ver El próximo video Que es Donde voy a volar En una avioneta Encima de las líneas De Nazca Así que no se lo pierdan Aquí les voy a dejar Un pequeñito adelanto De lo que se viene Muchas gracias Por ver este video Y ya nos vemos En la próxima ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.